A continuación, presta juramento a la Vicepresidenta de la Nación. Yo, Victoria Eugenia Villarruel, juro por Dios y la Patria, y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Vicepresidente de la Nación Argentina. Y observar y hacer observar en lo que de mí dependa fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo demanden. A continuación, queda a cargo de la Presidencia de la Asamblea Legislativa la nueva Vicepresidenta de la Nación Argentina. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.